Los habitantes del barrio Versalles en el nororiente de Medellín celebraron hoy la inauguración de un acueducto que añoraron por años. La obra fue entregada por el alcalde Federico Gutiérrez. El sueño de 265 familias del barrio Versalles en Medellín por tener agua potable se hizo realidad. Durante varios meses personal de EPM trabajó en la construcción del acueducto y alcantarillado del sector. Ahora es muy distinto al uno tener el baño hasta adentro y todo adentro, que primero uno tenía que salir a esos baños afuera y eran muy feos. Por años varias familias del nororiente de la capital antioqueña subsistían con acueductos artesanales. Ahora esas canellas surten de agua a estas familias. Es súper difícil, vivíamos todo el día sin agua, los baños eran como ya dice unas letrinas que le decían anteriormente. Y ya ahora súper bien, pues que un baño es lo máximo. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien inauguró la obra, aseguró que la inversión fue integral, ayudando en el mejoramiento del sector. Se decía siempre que había conexión del 100% de servicios públicos. No es cierto, hay familias que tienen muchas necesidades y es lo que hemos querido evidenciar y mostrar. Y para eso está EPM, para llegar a las comunidades, para llegar con servicios públicos. Aseguró también que en los próximos años más de 40 mil familias contarán con este beneficio, que en esta etapa tuvo una inversión superior a los 250 mil millones de pesos.